En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor hermanos. Qué alegría poder compartir esta última conferencia. Vamos a referirnos al Evangelio según San Juan. ¿Por qué le damos ese lugar especial al Evangelio de Juan? Permítame le explico. Como todos sabemos, tenemos cuatro Evangelios canónicos, cuatro Evangelios que están en la Santa Biblia. Los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, tienen bastantes parecidos entre sí. Por ejemplo, estos tres Evangelios se pueden poner en paralelo. Los acontecimientos que describen, aunque hay por supuesto diferencias, los van presentando en un mismo orden. Cuando decimos que estos Evangelios se pueden poner en paralelo, estamos diciendo que se pueden abarcar con una sola mirada. Y eso es lo que significa la palabra sinopsis. Sinopsis, sinopsis quiere decir una mirada conjunta, una sola mirada. Por eso, los tres primeros Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como Evangelios sinópticos. Porque se pueden seguir con una sola mirada. Sinopsis quiere decir con una sola mirada. El Evangelio de Juan, en cambio, presenta un orden diferente. Por supuesto, nos habla del mismo Cristo. Por supuesto, nos presenta la buena noticia de salvación. Pero, el Evangelio de Juan, realmente tiene diferencias. Vamos a destacar tres diferencias. Un poco externas. Quizás, incluso alguien diría superficiales. Tres diferencias que tiene el Evangelio de Juan, comparado con los otros tres. Porque los otros tres forman como un solo grupo, son los Evangelios sinópticos. Una vez más, los repito, Mateo, Marcos y Lucas. Mientras tanto, el Evangelio de Juan, es aparte. ¿Cuáles son las diferencias? Una primera diferencia que notamos, es que en todos los otros Evangelios, Cristo, aparece claramente haciendo un recorrido que va desde Galilea, hacia Jerusalén. Bueno, el ministerio de Cristo empieza en Galilea, recorre muchas poblaciones de Galilea. Su fama se extiende por Galilea. Galilea queda al norte, ¿no? En la mitad queda Samaría, y al sur queda Judea. Son las tres grandes secciones de la tierra de Jesús. Se la repito. Galilea, Samaría, Judea. Y los Evangelios sinópticos nos presentan la misión de Cristo, como un recorrido que va del norte hacia el sur, de Galilea hacia Jerusalén. Esto se nota, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Hay un versículo impresionante que dice, Tomó Jesús resueltamente camino hacia Jerusalén. Eso debe ser como el versículo 51 o 52 del capítulo 9 de San Lucas. Entonces, Lucas, lo mismo que los otros sinópticos, nos presenta la misión de Cristo como ese recorrido de Galilea a Jerusalén. En cambio, San Juan, no tiene tan clara esa ruta. De hecho, si uno mira las referencias que tiene el Evangelio de Juan, da la impresión de que San Juan nos presenta varias visitas de Cristo a Jerusalén. Porque efectivamente por tres veces se menciona la Pascua y da la impresión de que Cristo en la Pascua está en Jerusalén. Entonces, mientras que los sinópticos nos presentan un solo recorrido de norte a sur, de Galilea a Judea, la capital de Judea, Jerusalén, por supuesto, el Evangelio de Juan nos presenta varios recorridos. Esa es una diferencia. Otra diferencia. Hemos visto que los sinópticos hablan del Reino de Dios. El centro de la predicación de Cristo es el Reino de Dios. La expresión Reino de Dios aparece muy pocas veces, tal vez una o dos en San Juan. no aparece más de dos veces. O sea que en los sinópticos se insiste en el Reino de Dios. En cambio, la expresión Reino de Dios es es casi ausente en San Juan. Por supuesto, la idea está que Dios reina, pero la expresión Reino de Dios no aparece. Entonces, ahí tenemos otra diferencia entre San Juan y los sinópticos. Y hay otra diferencia que es interesante y es la última que vamos a mencionar. En el Evangelio de San Juan no se utiliza la palabra milagro. Los milagros de Cristo. milagros, milagros, esas palabras no se utilizan en San Juan. En cambio, aparece una palabra que es clave y que ustedes la tienen de primera en el tablero que están mirando. La palabra signo. Para San Juan, por supuesto que Cristo hace milagros, pero no los llama milagros, sino que los llama signos. son los signos de Cristo. Cristo realiza signos. Entonces, el Evangelio de San Juan tiene características realmente únicas. Repito las tres que hemos mencionado. El recorrido geográfico de Cristo es diferente en San Juan y en los sinópticos. Además, en los sinópticos está la insistencia en el Reino de Dios. Mientras que en San Juan eso no aparece, eso está ausente. Y en tercer lugar, los sinópticos hablan de milagros de Cristo, mientras que San Juan utiliza una palabra técnica, una palabra a la que le da un sentido muy especial, que es la palabra signo. Estas peculiaridades del Evangelio de San Juan nos invitan a preguntarnos cuál es como la riqueza propia de este Evangelio sobre la persona de Cristo que nos dice San Juan. La verdad, uno puede estudiar horas y horas, semanas, meses, el Evangelio de Juan. Y lo que vamos a presentar aquí es mínimo. Pero, ¿sabe qué pienso yo? pienso que esto que vamos a presentar aquí le puede servir a usted de introducción y sobre todo de invitación. El anhelo mío es que esto que usted va a escuchar usted lo mire como una invitación, una invitación para acercarse más al Evangelio de Juan. Mi sugerencia es esta, si después de esta predicación usted queda motivado para conocer más del Evangelio de Juan, creo que la siguiente lectura que usted debería hacer es la introducción al Evangelio de Juan que aparece, le voy a dar dos Biblias que tienen muy buenas introducciones al Evangelio de Juan. Una es la que veo ahí, la Biblia de Jerusalén. Si después de esta conferencia usted desea profundizar, mi primera sugerencia es lea la introducción al Evangelio de Juan en la Biblia de Jerusalén. Mi segunda sugerencia es lea la introducción al Evangelio de Juan en una Biblia que se consigue por Internet en formato electrónico, es más complicado conseguirla en papel, en físico, se llama la Biblia de Navarra o Biblia de la Universidad de Navarra. Es una buena introducción a San Juan la que usted va a encontrar ahí. Eso para profundizar recuerde lo que yo le puedo dar aquí es apenas una mirada muy general pero creo que le va a gustar y creo que nos va a servir a todos y después de esta introducción usted quiere profundizar vaya a esas dos Biblias Jerusalén y Navarra. Bueno qué características ya vemos que San Juan es un evangelista diferente plantea las cosas de otro modo hablemos un poco de las características literarias de este evangelio características literarias o sea cómo está escrito y aquí vamos a subrayar unas dos o tres cosas lo primero que tenemos que subrayar es que el evangelio de Juan está escrito de una manera que podemos llamar espiral que queremos decir con una construcción espiral bueno que el Espíritu Santo nos ayude a ver una construcción espiral quiere decir que el evangelista vuelve sobre las mismas palabras pero cada vez que regresa sobre una palabra le da un sentido más profundo un sentido más alto un sentido más bello un sentido más completo es decir este evangelio utiliza ciertas palabras y esas palabras las llena de riqueza a medida que las vuelve a mencionar podríamos decir que en el evangelio de Juan las palabras no tienen un sentido definido y último sino más bien que esas palabras se van llenando de significado a medida que se va hablando eso es lo que llamamos un lenguaje espiral bueno suena un poco abstracto entonces vamos a dar un ejemplo así de la vida cotidiana a mi me encanta hacer comparaciones entre la sagrada escritura y la vida humana sobre todo el amor humano porque finalmente la sagrada escritura es una historia de amor es la historia del amor de Dios para con nosotros entonces vamos a tomar una palabra una expresión del lenguaje humano esa expresión es te amo es una expresión muy bonita es una expresión muy bella te amo pensemos en la historia de una pareja cuando se conocieron él tenía 20 años y ella tenía 18 a ese muchacho era un muchacho en aquella época sencillamente le fascinaba esa chica un día le declara sus sentimientos y entonces le dice por primera vez cuando él tiene 20 años y ella tiene 18 le dice te amo ese es el primer te amo que él le dice a ella ese te amo tiene el ímpetu tiene la fuerza de la juventud y tiene bastante pasión evidentemente a él le gusta muchísimo ella ella seguramente tiene también gusto por él ese es el primer te amo unos meses después bastantes meses después este hombre llega a la conclusión de que esa es la mujer de su vida y entonces le quiere proponer que se casen y efectivamente le propone matrimonio y el día que le propone matrimonio le dices que quiero que te cases conmigo porque yo te amo le volvió a decir la misma palabra le volvió a decir te amo casi dos años después del primer te amo le dijo ese otro te amo bueno se lo había dicho varias veces pero si comparamos el primer te amo cuando apenas iban a ser novios y el te amo cuando ya le declara matrimonio aunque son las mismas palabras evidentemente ese otro te amo tiene una fuerza mucho más grande porque ya es el te amo de un hombre que está diciendo quiero que nuestras vidas queden enlazadas queden unidas ante Dios ese te amo tiene más significado ese te amo él se lo sigue diciendo a ella y ella también a él pero estamos siguiendo la historia de este hombre ese te amo él se lo sigue diciendo a ella a lo largo de los años tuvieron en total tres hijos lamentablemente hubo una pérdida pero tuvieron tres hijos y esos tres hijos estuvieron rodeados de mucho amor y también en esos tiempos este hombre le dice a esa mujer que ya es su esposa y que ya es la mamá de los hijos le dice te amo ese te amo a medida que van pasando los años va adquiriendo una mayor profundidad va adquiriendo un mayor significado cuando esta mujer tiene 59 años de edad y él tiene 61 años de edad hay una pésima noticia a ella le encuentran un cáncer ella está muy asustada las lágrimas asoman en sus ojos y entonces en medio de ese temor ella se refugia en los brazos de su esposo el esposo le dice suavemente al oído te amo es un te amo que ya tiene cerca de 40 años pero ese te amo en esas circunstancias de enfermedad incluso ya asomándose la vejez ese te amo tiene otro significado lamentablemente la enfermedad prospera y esta mujer pues termina falleciendo a los 64 años de edad una de las últimas palabras que ella alcanza a escuchar es el te amo del esposo fíjate que siempre le dijo la misma palabra bueno le decía muchas otras palabras no pero me estoy refiriendo a esa expresión te amo le estaba diciendo te amo desde los 20 años que le propuso que fueran novios hasta los 64 años de ella en que ella murió durante todo ese tiempo ella oyó las mismas palabras pero no eran las mismas palabras no es lo mismo tener 18 años y escuchar te amo que tener 64 años estarse muriendo de un cáncer estar postrada en una cama y seguir oyendo te amo el te amo de los 64 años tiene una resonancia tiene una profundidad tiene una altura tiene una nobleza muy grande eso es lo que llamamos un lenguaje espiral podemos decir que cada vez que le vuelve a decir te amo es como otra vuelta de la espiral porque decimos espiral como decir un resorte no porque decimos espiral y porque no decimos un círculo porque cuando él le dice te amo no vuelve exactamente al mismo punto sino que vuelve más alto y cada vez más alto y cada vez más alto el lenguaje va creciendo con el amor que ellos se tienen esta realidad del crecimiento del lenguaje ningún evangelista la describe mejor que el evangelista San Juan entonces yo propongo que usted escriba con alguna de las dos manos con las que usted sabe escribir le invito a que usted escriba la siguiente frase en el evangelio de San Juan el lenguaje crece con la vida es decir el lenguaje es una realidad viva eso no aparece con tanta claridad en los otros evangelios en el evangelio de San Juan el lenguaje crece con la vida y esto hace que el evangelio de Juan tenga una riqueza especial pero también hace que tenga una dificultad especial en su interpretación podemos decir para cerrar esta parte literaria podemos decir que el evangelio de San Juan presenta una dificultad muy interesante y la dificultad ¿sabes cuál es? que uno fácilmente puede creer que está entendiendo y en realidad se le está escapando el sentido que es lo mismo que pasa con los famosos te amos de la historia que les dije un muchacho que tenga 17, 18 años cuando aquella mujer está al borde de la muerte ese muchacho oye la expresión te amo y difícilmente percibe toda la profundidad que tiene ese te amo no lo percibe le cuesta mucho trabajo percibirlo no es tan fácil que lo perciba entonces hermanos míos eso mismo nos puede pasar con San Juan hay frases que son de una simplicidad tan grande que uno las escucha y uno cree que las ha entendido pero ten cuidado en San Juan es muy fácil que tú creas que has entendido y en realidad no entendiste y por eso una sugerencia literaria muy útil cuando llegamos al evangelio de Juan es detente toma frase por frase y pregúntate yo si estoy entendiendo esta frase si tú eres como yo seguramente te vas a encontrar más de una vez que ves la frase y dices yo creía que entendía y no estaba entendiendo porque la construcción gramatical la construcción sintáctica es sencilla no es complicada de hecho los que saben mucho de lenguas bíblicas dicen que el griego la lengua griega el griego de San Juan es más sencillo que el de los sinópticos o sea que en términos de construcción gramatical es más simple Juan que los otros pero en términos de profundidad te puedes llevar más de una sorpresa si empiezas a detenerte y a preguntarte si estoy entendiendo porque vas a comprobar que muchas veces no estás entendiendo aunque uno cree que si entiende uno cree que entiende pero no está entendiendo bueno esto quiere decir que San Juan privilegia ciertas palabras hay ciertas palabras que se van llenando de una riqueza de un contenido no hace mucho estábamos escuchando en la liturgia el capítulo sexto de San Juan es decir en la Santa Misa el capítulo sexto de San Juan empieza con la multiplicación de los panes y la palabra pan que en griego se dice artón esa palabra pan a lo largo del capítulo seis sigue apareciendo pero cada vez que aparece es como la espiral que te dije cada vez tiene más significado al principio la palabra pan es pues ese objeto comestible hecho a base de trigo ya está pero luego a medida que avanza el capítulo sexto de San Juan empezamos a descubrir que la profundidad del pan es mucho mayor por ejemplo en algún momento le preguntan a Cristo oye tú que obra haces para que creamos en ti porque Moisés les dio pan del cielo ah utilizan la misma palabra artón les dio pan pero ahora ese pan ya se refiere al maná y hacia el final del capítulo Cristo vuelve a hablar del pan y entonces dice un momento es que el verdadero pan del cielo es el que da mi papá y cuál es ese pan egoimi dice Jesús yo soy yo soy el pan si te das cuenta se utiliza la misma palabra pero la misma palabra cada vez significa más empezó significando simplemente un alimento y al final resulta que el verdadero pan es Jesucristo él es el verdadero pan eso es típico de San Juan y por eso uno tiene que estar muy atento a la riqueza a la evolución del significado uno tiene que estar muy atento muchos han intentado hacer vocabularios del evangelio de Juan a mi me parece que se necesitarían por lo menos unas 20 o 30 palabras claves para tratar de captar lo que nos dice este evangelista tan ungido podemos llamarlo un evangelista místico desde antiguo se ha comparado a San Juan con un águila el águila es famosa porque vuela mucho más alto que muchas otras aves y se ha comparado a San Juan con el águila por la altura de la revelación que él nos da yo creo que uno necesitaría unas 20 o 30 palabras para describir por lo menos los conceptos fundamentales de San Juan en el tablero que ustedes tienen cuantas palabras aparecen son muchas menos cuéntelas a ver son 12 palabras por hoy vamos a quedarnos con esas 12 palabras porque además lo que más nos interesa de esas palabras es la manera como se relacionan unas con otras eso es lo que más nos interesa en este momento entonces cuáles son esas palabras vamos a empezar con la primera la palabra signo ya dijimos que en los evangelios sin ópticos se habla de milagros o se habla de prodigios pero resulta que en el evangelio de Juan la palabra milagro no aparece en cambio hay una palabra que es clave y es la palabra signo la palabra signo es fundamental porque lo que Cristo quiere hacer no es una montaña de milagros Cristo no quiere hacer una cantidad de cosas raras o extraordinarias lo que Cristo quiere hacer es darnos signos la clave de lo que Cristo nos quiere dar son sus signos que es un signo pues un signo es algo que llega a nuestros sentidos pero que trasciende nuestros sentidos el signo llega a nuestros sentidos pero trasciende nuestros sentidos por eso nosotros hablamos de signo y hablamos de significado el signo puede ser una cosa visible simplemente pero el significado es algo así como las implicaciones que eso tiene las consecuencias que eso trae si uno se queda en la materialidad del signo uno no descubre el significado y Dios lo que quiere es que nosotros no nos quedemos solamente en los signos bueno esta idea pregunto yo ¿aparece de alguna manera en los evangelios sinópticos? respuesta si ¿cómo aparece en los sinópticos? aparece de un modo más bien implícito en los sinópticos aparece cuando Cristo realiza un milagro precisamente y después de hacer el milagro les dice a los beneficiarios del milagro no le cuenten a nadie Cristo los envía a retiro espiritual hablando metafóricamente Cristo Cristo los manda al silencio Cristo los manda al recogimiento Cristo quiere que ellos hagan silencio después del milagro en algunas ocasiones los evangelios sinópticos dicen no se lo cuentes a nadie no le digas a nadie si uno examina ese requerimiento de Cristo resulta como absurdo en ciertas circunstancias por ejemplo si una persona es ciega y es curada de su ceguera hombre como va a ser que nadie se va a enterar que se acaba de curar el ciego pero es que el objetivo de Cristo no es tanto que la gente se entere o no se entere eso no es lo esencial de ese silencio que el reclama lo esencial del silencio que Cristo reclama es profundiza hermano date cuenta lo que Dios ha hecho por ti profundiza no te quedes solo con el milagro los evangelios sin ópticos nos muestran que Cristo quiere que nosotros no nos quedemos solo con el milagro eso donde se nota hombre se nota en varios casos por ejemplo observa el caso de aquella mujer que tenía unos flujos de sangre pobrecilla llevaba 12 años con un problema grave con unas pérdidas de sangre eso implicaba no solo debilidad dolor sino también una impureza ritual según la ley de Moisés esta pobre mujer se acerca donde Cristo como ella sabe que la ley de Moisés dice que una mujer cuando tiene flujo de sangre no debería estar en la calle y ella tiene una enfermedad que implica flujo de sangre ella sabe que ella no debería estar por la calle y mucho menos debería tratar de tocar a alguien y sin embargo agobiada por su problema va donde Cristo se acerca y piensa para sus adentros si yo logro tocar aunque sea el borde de su manto quedaré curada y efectivamente se acerca y toca el borde del manto y efectivamente queda curada dice el evangelista y este es uno de los sinópticos sintió en su cuerpo que se secaba esa fuente que dejaba de sangrar entonces ella toca a Cristo y se sana el milagro ya sucedió pero que hace Cristo no la deja solo con el hecho no la deja solo con el milagro escueto que hace Cristo y le empieza a preguntar quien me ha tocado finalmente la mujer se da cuenta que el hecho se va a saber y entonces ella le dice a Cristo toda la verdad de lo que ha hecho y entonces Cristo mirándola podemos imaginar cuanto respeto y cuanto amor hay en la mirada de Jesucristo Jesucristo mira a esta mujer y le dice vete en paz y con salud tu fe te ha sanado que está haciendo Cristo con ese apéndice al milagro que hace Cristo ahí llevar a la mujer a que no se quede solo con la curación que vaya más allá de la curación y descubra descubra el significado el significado es hay un Dios para el que eres importante y si tu pones tu confianza en ese Dios el Señor te va a responder esa es la grandeza esa es la grandeza entonces Cristo está llevando a la mujer más allá del milagro destaco que este hecho ya aparece en los evangelios sin ópticos para que veamos que lo que encontramos en el evangelio de San Juan aunque esté dicho de otra manera es la misma idea solo que San Juan lo expresa por medio de la palabra signo el signo que es el signo es la obra que realiza Cristo el signo es el milagro que hace Cristo de hecho el signo es el mismo Cristo Cristo es el gran signo Cristo es la gran señal nuestra historia humana ha quedado marcada profundamente ha quedado marcada por la persona de Jesucristo Cristo es el signo de Dios en la historia humana escriba esa frase que le conviene Cristo es el signo de Dios en la historia humana nuestra historia ha quedado señalada ha quedado signada recordamos como se dice la firma la firma en inglés signature y como se dice firmar en inglés sign y el documento ha sido signed signed so we can say in English that human history has been signed by God se oye absolutamente perfecto en inglés se presta para decirlo así human history has been signed by God la historia humana ha quedado signada por Dios lo que sucede es que signed en inglés es firmado no God's signature is visible in human history la firma de Dios la puedes ver en la historia humana God's signature God's sign is Jesus Christ himself el signo de Dios la firma de Dios que en inglés se dice signature la firma de Dios está en la historia humana es absolutamente precioso entonces la palabra signo es clave no es simplemente un equivalente al milagro porque a veces Dios nos da signos que son milagros pero a veces Dios nos da signos que no son milagros o mejor Dios nos enseña a descubrir que toda la historia que toda la existencia en cierto sentido es un signo es un milagro de Dios la vida misma es como un milagro sostenido y la presencia de Cristo es el gran milagro del amor divino por eso la importancia de la palabra signo Cristo es el signo el evangelio de Juan destaca los grandes signos de Cristo cual es el primer gran signo o milagro de Cristo en el evangelio de Juan las bodas de Cana el evangelio de Juan destaca grandes signos y de esos grandes signos que en griego se dice semeía esos grandes semeía ahí viene la palabra semiótica la palabra semántica esos grandes semeía de Cristo son en total siete y el último de los grandes semeía no te vas a imaginar cual es es la cruz de Jesús el último de los grandes signos el milagro que a veces pareciera que fuera un antimilagro el milagro el signo para ser más precisos el signo último de Dios el que muestra y declara todo su poder y todo su amor es la cruz del Señor que sigue ustedes ven que lo que está en nuestro tablero está conectado por medio de flechas no esas flechas son como una secuencia que hasta cierto punto nos acerca al pensamiento de San Juan entonces que sigue cuando Dios da un signo que tenemos que hacer nosotros ver el verbo ver es muy importante muy importante en San Juan porque el verbo ver es el verbo que despierta al siguiente verbo que es el verbo creer es muy importante darse cuenta que en el evangelio según San Juan el creer proviene del ver usted se da cuenta en el relato de la resurrección usted se da cuenta de un detalle cuando llegan Pedro y el discípulo amado a la tumba llegó primero el discípulo amado pero no entró por respeto a Pedro entonces llegó Pedro y entró primero y detrás entró el discípulo amado que desde la época de San Ireneo creemos que es Juan el evangelista entonces entró Pedro y después entró Juan cuando entra Juan nos dice la escritura y vio y creyó el ver lleva al creer la fe óyeme esto que es tan importante en San Juan la fe no es una apuesta en el vacío no es una conjetura no es un deseo que brota de nuestra necesidad subjetiva las tres cosas que acabo de decir son calumnias que el pensamiento cientificista levanta contra la fe cristiana decir que la fe es una apuesta en el vacío como quien dice usted no tiene evidencia pero usted dice lo que se le da la gana decir que la fe es una conjetura decir que la fe es un deseo es pensar con el deseo o como dicen en inglés wishful thinking wishful thinking usted está pensando con el deseo no la fe no es wishful thinking no es pensar con el deseo la fe no es conjetura la fe no es una suposición la fe no es una apuesta sin evidencia en el evangelio de Juan y esto es vital para la elaboración teológica del contenido y las características del acto de la fe la fe es una respuesta el creer viene al ver y eso quiere decir que la manera de acrecentar la fe no es apretar los ojos y cerrarlos o cerrarlos y apretarlos digo mejor la mejor manera de aumentar la fe no es cerrar y apretar los ojos la fe no crece haciendo de cuenta que la fe crece abriendo los ojos y viendo viendo que todas los signos todas las señales que Dios te ha dado que si te ama hermano esa es la fe la fe no proviene la fe no brota de apretar los ojos y hacer de cuenta la fe no proviene de su gestionarse la fe no proviene de programación neurolingüística la fe no proviene de acostumbrar tu cerebro a que pienses de una determinada forma la fe proviene de abrir los ojos y abrirlos tanto pero tanto que logres ver las señales la multitud de las señales del amor de Dios en tu vida eso es lo que trae la fe enseñanza preciosa del evangelio de Juan y que sigue del creer que recibe uno del creer pues ante todo hay que hacerse esta pregunta cuando yo creo la fe no es una vasija vacía yo creo en algo yo creo en alguien la manera como se utiliza la palabra fe en nuestro tiempo se parece mucho a una vasija vacía que quiero decir con eso que muchas veces cuando le dicen a uno mire tenga fe pero lo importante no es tenga fe sino en quien eso es lo importante en mi país y me imagino que en muchas otras partes se está abusando mucho de la palabra fe hay que tener fe en la paz hay que tener fe en el futuro ten fe en Colombia no se te olvide tener fe en ti mismo si tu crees en ti mismo tienes que creer en ti esa fe convertida en una especie de vasija vacía que cada quien la llena de lo que quiere esa no es la fe de la Biblia la fe de la Biblia como es la fe de la Biblia yo creo en quien en quien en el enviado en el enviado y el enviado quien es el enviado del padre y si yo recibo el enviado del padre recibo al padre y tengo vida en su nombre entonces hay que recibir al enviado la palabra enviado es muy importante especialmente en los últimos capítulos de San Juan o para ser más precisos a partir del capítulo 14 14 15 16 17 esos capítulos son muy importantes para hablar del enviado quien es Jesucristo Jesucristo es el enviado del padre y a través del enviado el padre permanece el padre permanece en mi y yo permanezco en el padre nos dice Cristo entonces el verbo permanecer es muy importante es muy importante porque es el que hace que Cristo no sea un enviado más si yo fuera usted yo escribía esa frase y luego en alguna visita al santísimo la meditaba le repito la frase el verbo permanecer es el que hace que Cristo no sea un enviado más porque ha habido otros enviados claro los profetas los profetas mis hermanos los profetas son enviados de Dios entonces en que se diferencia Cristo de Jeremías en que se diferencia Cristo de Isaías en que se diferencia pues hombre la gran diferencia es que Cristo es el enviado en el que el padre permanece es decir el padre lo envía y el padre permanece en él Cristo es enviado y Cristo permanece en el padre esto es lo que hace único a Cristo esto es lo que hace que Cristo no sea como los demás enviados Cristo no es como los demás enviados cual es la gran diferencia que el padre permanece en él y que Cristo permanece en el padre eso no lo tienen los demás enviados y por lo tanto como Cristo es el único que permanece en el padre y es el único en quien el padre permanece esa perfecta permanencia del padre en Cristo y de Cristo en el padre hace que Cristo sea la verdadera revelación del padre en Cristo se revela el padre solamente en Cristo Cristo no se revela el padre digo no se revela perfectamente en Isaías el padre no se revela perfectamente en Moisés el padre no se revela perfectamente en Jeremías el padre no se revela en Daniel en Sofonías en Zacarías en Nahum en Oseas en Amos el padre no se revela plenamente en ninguno de ellos porque solo Cristo es el enviado en quien el padre permanece por eso la palabra enviar y la palabra permanecer son claves sobre todo por un detalle porque dice Cristo así como el padre me ha enviado yo los envío a ustedes y así como el padre permanece en mí yo quiero permanecer en ustedes y así como yo permanezco en el padre permanezcan ustedes en mí es decir que los discípulos de Cristo según el evangelio de Juan estamos llamados a vivir con Cristo un misterio de permanencia un misterio de inhabitación un misterio que Cristo ha vivido primero con el padre podemos decir como Cristo es con el padre nosotros hemos de ser con Cristo esa es la grandeza del permanecer el verbo permanecer es totalmente clave el verbo permanecer el verbo permanecer es el verbo que toma el lugar de aquella consigna que viene del antiguo testamento que era lo que quería la ley de Moisés lo que quería la ley de Moisés se sintetiza en esta frase ustedes serán mi pueblo yo seré su Dios esa es la consigna del antiguo testamento esa es la consigna de la ley de Moisés como se realiza esa consigna según el evangelio de Juan permanezcan en mí yo permanezco en ustedes el verbo permanecer es el verbo que condensa perfectamente todo el sentido y la fuerza de la antigua alianza bueno y como se sabe que el padre permanece en Cristo se sabe por la obra de Cristo se sabe por las obras de Cristo el mismo Cristo dice si ustedes no me creen a mí lo que les estoy diciendo sobre el padre crean a las obras esa frase como tantas otras de San Juan es un abismo de profundidad una y otra vez este servidor de ustedes se acerca con humildad a esa clase de frases y con humildad le pregunta a Dios que quisiste decir con esto esa frase es tan profunda crean a las obras bueno y que es lo grandioso que tienen esas obras de Cristo que es lo maravilloso que traen esas obras de Cristo lo grandioso de esas obras es lo que aparece en la palabra que sigue dentro de esta secuencia es la palabra vida ustedes se acuerdan porque el apóstol San Pedro no abandonó a Cristo cuando la mayor parte de los discípulos se fueron que dijo Pedro dígalo duro exactamente es decir la manera como Cristo vive y la manera como Cristo obra hacen que Cristo se convierta en fuente de vida y el encuentro con Cristo es el encuentro con la vida el que me come vivirá por mí dice él él realmente es vida del mundo y esa vida que tiene Jesucristo esa vida que Cristo comunica ese comunicar vida esa es su obra por eso digo que la expresión obra o también en plural obras es demasiado profunda porque Cristo lo que hace es dar vida y que significa dar vida entre otras cosas significa sentir que se apartan de nosotros las fuerzas de la muerte y significa sentir que hemos llegado a una especie de puerto porque es que Cristo no retrasa la muerte Cristo da vida le invito a que escriba esa frase Cristo no se limita a retrasar la muerte Cristo da vida esa es la diferencia entre el pan material y el pan vivo que es Cristo el pan material que hace el pan material el pan material retrasa la muerte que hace el pan material retrasa la muerte entonces usted cuando come que está haciendo aplazar la muerte entonces por ejemplo usted llama a su amiga su amiga se llama Aurora Aurora como está que hace aquí aplazando la muerte y con que está aplazando la muerte con unos frijolitos y unas enchiladas está aplazando la muerte el pan material solamente aplaza la muerte usted sabe que ese es un dato científico interesante cada uno de nosotros tiene dentro de sí suficientes bacterias para convertirlo en el más repugnante hinchado y reventón de los cadáveres ay eso no sonó bonito pero es verdad entonces yo leí un libro que en inglés se llama Stiff S-T-I-F-F o sea Tiazo Stiff Stiff es un libro que estudia cadáveres ustedes se preguntarán pero que falto de oficio está este padre para ponerse a leer un libro sobre cadáveres la verdad es que no es un libro sobre cadáveres es un libro sobre el misterio de la muerte desde el punto de vista fisiológico y médico y una cosa interesante es ver que cuando un cadáver se empieza a descomponer no es como yo pensaba de niño porque lo que yo pensaba de niño es que la persona se muere y en ese momento caen sobre él por ejemplo los gusanos caen los gusanos jejeje no resulta que los animalitos que van a acabar con la mayor parte del cuerpo de uno ya uno los tiene adentro claro entonces lo que pasa es que usted bueno usted dirá bueno y entonces yo porque no me estoy descomponiendo en primer lugar es posible que si esté ya un poquito descompuesto pero pero vamos a decir que no se está descomponiendo vamos a decir que no sabe usted porque no se está descomponiendo usted no se está descomponiendo porque usted está batallando o sea vivir es batallar vivir es batallar y lo que nosotros llamamos vida es la batalla contra los microorganismos que quieren comernos y entonces la muerte que es la muerte es cuando ya usted se cansó de batallar y usted cuando se deja de batallar cuando dejan de llegarle refuerzos a sus células cuando dejan de llegarle refuerzos a sus células cuando se suspende el torrente sanguíneo porque solamente la sangre es la que puede llevar nutrientes y oxígeno a todas las células entonces la persona que tiene un paro respiratorio seguido de un paro cardíaco o lo contrario se suspende la circulación de la sangre dejan de llegar refuerzos a las células las células ya no se pueden defender rápidamente las células empiezan a convertirse en el banquete de una gran cantidad de microorganismos que lo primero que dicen es estábamos esperando este momento y en ese momento empezando por los intestinos se oye una voz que dice hola Taki y empiezan a atacar en ese momento lo mejor que le puede suceder a sus parientes y amigos es que lo hayan llevado a usted a una funeraria o estén lejos de ahí porque de ahí en adelante lo que sigue no es bonito bueno toda esa historia fisiológica es para contarle a usted que toda esa historia fisiológica es para contarle que Cristo tenía razón los alimentos materiales no resuelven la vida los alimentos materiales no dan vida no dan vida como se lo digo no dan vida que es lo que hacen retrasan la muerte usted ya sabe lo que tiene que responder hola don Pedro bueno y que que anda no estaba retrasando la muerte eso es lo que usted tiene que responder estaba retrasando la muerte ah bueno y ya la retrasó bastante eso son eso son las conversaciones que hay que tener el único que da vida es Cristo el si da vida como sabe como sabe uno que está recibiendo Cristo que uno que está recibiendo vida uno sabe que está recibiendo vida porque uno siente que se ha unido algo que es permanente algo que es firme la percepción viva del señorío de Cristo que trasciende la muerte la unión estrecha de amor y de gozo con él nos dan una certeza subjetiva pero al mismo tiempo fortísima de que él es el vencedor de la muerte eso es muy hermoso muy hermoso la certeza de que si tengo a Cristo hay en mí algo más fuerte que la muerte eso es lo que significa comulgar en el sentido más profundo comulgar es ahora reina en mí algo que es más fuerte que la muerte de hecho no es algo es alguien que es más fuerte que la muerte eso es lo que significa comulgar entonces ya te das cuenta como se van hilando estas palabras preciosas del evangelio de Juan y cuando nosotros recibimos esa vida entonces viene otra palabra ¿cuál es? no señor vamos en orden no me traiga desorden por favor después de la vida ¿qué viene? eso comunión comunión y la comunión ¿qué es? la comunión es la expresión más perfecta del permanecer permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes esa es la comunión comunión que en griego se dice koinonia y si tenemos esa comunión entonces tenemos paz una paz que nadie nos puede quitar la paz que nadie nos puede quitar es como una especie de raíz profunda una raíz que no se destruye no se destruye nos pueden quitar otras cosas pero no nos pueden quitar esa raíz porque esa raíz está más allá de esta tierra hay una expresión bonita que tiene la carta a los hebreos que habla de un ancla y dice que con el sacrificio de Cristo el ancla entró en el cielo usted sabe que cuando ya el barco puede echar el ancla pues el barco se mueve por las olas y por el viento pero ya tiene el ancla ya de ahí ya de ahí no lo mueven la comunión es eso la comunión es ancla en el cielo que bien esta gente como toma apuntes yo creo que hay que volver a este lugar me gusta este lugar y si la próxima vez que vengo veo que escriben con ambas manos más razón todavía la comunión es el ancla como fue que dijimos ancla que la comunión es ancla en el cielo la comunión la comunión hace que yo tenga esa certeza y esa experiencia de vida esa experiencia de vida es la que hace que uno pueda sacrificar hasta la vida misma porque no tienes experiencia de vida eso hacían los mártires y esa es la raíz profunda y esa es la alegría de la que nos habla Cristo y cuando uno tiene esa paz y tiene esa alegría entonces uno es testigo y entonces la gente dice oiga pero usted con tanto problema que tiene y sin embargo yo le veo esa sonrisa y la gente dice yo veo que usted ha tenido tanto sufrimiento y yo le veo esa paz y la gente dice usted que ha pasado por tantas cosas y yo lo veo usted en la alabanza y su rostro se transforma porque usted está lleno de amor como puede tener usted tanto amor tanta alegría tanta paz la respuesta es porque Cristo permanece en mí y yo en él bien por eso por eso tengo paz por eso tengo alegría este no es un método psicológico esto no es una sugestión esto no es programación neurolingüística esto se llama señorío de Jesucristo amén es el señorío de Jesucristo en mí y es que yo sé que el señor está al control yo sé que él es el que lleva el timón o como decía un amigo mío padre me decía él mexicano por cierto me decía padre es que Cristo ya no es solamente mi mecánico antes Cristo era mi mecánico ahora Cristo es mi piloto bonito no antes Cristo era mi mecánico o sea únicamente arréglame y yo sigo pero ahora Cristo no solo es mi mecánico Cristo es mi es mi piloto y como Cristo es mi piloto entonces él está al control y en medio de estas aguas turbulentas y en medio de esta sociedad que a veces le da la espalda al señor y en medio de los desafíos que implica tener unos hijos criar una familia sostenerse coherente en la fe defenderse frente a los que nos quieren lavar el cerebro en estas aguas en estas aguas turbulentas hace rato padre hace rato que le di el timón a Jesús que bonito es que ya Cristo no es mi mecánico Cristo es mi piloto y como él es el que va llevando el barco a mí lo que me toca que es hacer barra entonces antes yo sudaba sufría y me tensionaba ya le solte el timón a Cristo como le solte el timón a Cristo ahora lo único que digo es Cristo Cristo ra 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 y me la paso alabándolo porque yo sé que él va a hacer cosas maravillosas amén eso es ser testigo sabe lo que decían de San Juan Pablo II de San Juan Pablo II decían que la persona más tranquila en el Vaticano era él él era el más tranquilo él era el que tenía mayor paz por eso porque tenía porque vivía en Cristo y cuando una persona vive en alabanza en amor en paz en alegría empieza a dar fruto otra palabra importante en el Evangelio de Juan y cuando empiezas a dar fruto y fruto y fruto entonces te llamas mucho fruto ustedes se ríen de mucho fruto resulta que mucho fruto es un nombre en griego en griego se llama Policarpo por eso tenemos un obispo y mártir que se llamaba San Policarpo Policarpo quiere decir mucho fruto y mucho fruto que quiere decir que vive en Dios y como vive en Dios da mucho fruto mucho fruto usted sabe por qué detenemos nuestra serie de palabras ahí yo sé lo que ustedes van a pensar padre porque ya se hizo tarde no señor ¿sabe por qué paramos ahí? si usted observa como persona perspicaz usted se da cuenta que el fruto que usted da es el signo que va a poder ver su hermano y la secuencia vuelve a empezar es decir que cuando usted cuando usted querido hermano se convierte en Carlos Ernesto mucho fruto María del Pilar mucho fruto de aquí tenemos que salir todos con el mismo apellido que a veces suena un poco raro por ejemplo obed mucho fruto suena un poco raro que tener paciencia entonces cuando usted dice por ejemplo usted como se llama yo me llamo Juan Carlos mucho fruto cuando usted ya tiene por apellido mucho fruto ¿sabe lo que pasa? que usted se convierte en signo porque su familia ve que usted cambió de apellido que usted ya es de la familia celestial en la familia celestial todos tienen el mismo apellido el apellido es mucho fruto usted ya es de la familia celestial cuando usted es de la familia celestial entonces la gente se extraña la persona que más se va a extrañar es su nuera ella dirá ¿y qué le pasó a mi suegrita? ¿qué le hicieron en ese encuentro de la diócesis de Phoenix? ¿por qué ahora es distinta? ¿por qué ahora tiene esa dulzura? ¿por qué dejó de ser entremetida canzona fastidiosa insoportable habladora latosa? ¿por qué ha cambiado tanto? porque ahora tiene un nuevo apellido ahora se llama María Eugenia mucho fruto el cambio de usted es un cambio que impacta profundamente a su nuera impacta profundamente a su esposo impacta profundamente a su vecino a su vecina el impacto que usted produce hace que usted se convierta en ¿en qué? en signo usted se vuelve signo y cuando usted se vuelve signo vuelve a empezar pero ahora para otra persona y esa persona pasa por el ver vayan leyendo las palabras ver 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 cuando ya usted llega al fruto entonces a ese también le cambia el apellido entonces la idea es que usted salga de aquí nombre Nelson apellido mucho fruto hay que decir mucho, sin el mucho no, no funciona tiene que decir mucho fruto porque Jesús dijo eso quiero que ustedes vayan y den mucho fruto y cuando ese prójimo cuando esa no era suya extrañada de que la suegra dejó de ser canzona fastidiosa, entrometida habladora, regañona amargada cuando esa no era se da cuenta de todo eso ella cambia y entonces ella también se convierte en mucho fruto ese es el evangelio de Juan ya, ahí está ahí lo tiene esa es la maravilla esa es la manera preciosa como este evangelio nos presenta el amor de Cristo Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo amén Amén.